¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández. Qué gusto saludarle. Le agradezco de verdad que nos esté siguiendo a través de Citelevisión aquí en el portal de amquerétaro.com. A continuación le presento algo de lo más importante que ha estado pasando. Trabajadores sindicalizados del municipio de Querétaro convocaron a un paro de labores que se realizará el próximo lunes como medida para desconocer al actual secretario general del sindicato Celestino Bermúdez y para que el comité ejecutivo que eligieron en Asamblea Extraordinaria sea reconocido. Así lo refirió la trabajadora del área de intendencia Alma Hernández Ruiz. Asimismo, en conferencia de prensa anunciaron que impugnarán la determinación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de negar la toma de nota. Y al respecto, el secretario de Gobierno, Manuel Velázquez Pegueros, aseguró que no se permitirá que un servidor público deje de prestar sus servicios y, de ser así, el gobierno municipal actuará conforme a lo que establece la ley. Igualmente recalco que son respetuosos de los procesos que se realicen dentro del sindicato. El gobernador del estado, Francisco Domínguez, aseveró que año con año, tanto él como su gabinete seguirán haciendo pública su declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses, como lo pidieron los ciudadanos en la iniciativa 3 de 3. Esto luego de que el Senado de la República aprobara la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con acotaciones en lo que se refiere a la publicidad de las declaraciones. Las niñas, los niños y los adolescentes de México cuentan con el apoyo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del gobierno federal para que puedan tener una vida mejor, aseguró la presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, Angélica Rivera de Peña. Durante su visita y recorrido por las instalaciones del Hospital Infantil Teletón de Oncología Ito, ubicado en la capital del estado de Querétaro, en el que estuvo acompañada por el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, y la presidenta del patronato del sistema estatal DIF, Karina Castro de Domínguez, la primera dama del país afirmó que los mexicanos están con las y los niños y adolescentes y seguirán trabajando con una mejor calidad de vida. En el marco de la segunda sesión ordinaria de la Asamblea General del Aerocluster de Querétaro, el gobernador del estado, Francisco Domínguez, anunció que realizará una gira de trabajo del 5 al 12 de julio a Francia e Inglaterra, con la finalidad de atraer inversiones a la entidad en materia aeronáutica. El gobernador informó que lo acompañará el titular de la sede, su marco del prete tercero, el jefe de la oficina de la gubernatura, Luis Bernardo Nava, así como cuatro empresarios. Precisó que primero se reunirá con el representante de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, Dionisio Pérez Jacome y con el embajador de México en Francia. Y el gobernador del estado, Francisco Domínguez, entregó un reconocimiento a Bombardier por el décimo aniversario de su llegada a la entidad. En la segunda sesión ordinaria de la Asamblea General del Aerocluster de Querétaro, Domínguez ser bien informó que giró instrucciones a la Secretaría de Planeación y Finanzas para que aporte 25 millones de pesos para equipar el Centro Nacional de Tecnología Aeronáutica, el cual dijo que espera sea inaugurado en dos meses. Y debido a que la Federación ya autorizó los recursos para la reparación del muro del cañonazo de la República, inició el proceso de licitación de la obra y se dará el fallo el próximo 4 de julio. Así lo confirmó el secretario de Obras Públicas Municipales, Irán Villeda Rodríguez, quien señaló que la obra arrancará el 11 de julio para que sea concluida en el mes de noviembre. Cabe recordar que en enero del 2015 fue cuando se colapsó este muro. De acuerdo con el último informe de la Asociación Civil Alto al Secuestro, Querétaro es una de las 11 entidades en donde no se presentó este ilícito durante mayo de este año. Sin embargo, en este mes se registraron en todo el país 145 secuestros. Comerciantes y habitantes del Centro Histórico se manifestaron nuevamente contra la instalación de parquímetros. Señalaron que eso afectará la economía de los vecinos de la zona, por lo que están revisando cómo interpondrán amparos colectivos, esto en el marco del miércoles ciudadano que realiza el Gobierno Municipal de Querétaro. A su arriba lugar, el alcalde Marcos Aguilar se encontró con los manifestantes con quienes acordó que se realizará una reunión para dialogar sobre el tema. Por otro lado, analizarán con donar o disminuir la tarifa de parquímetros para que paguen quienes ocupen espacios para discapacitados, lo cual quedará establecido antes de los 90 días que tiene la empresa para instalar estos aparatos. Así lo informó el secretario de Movilidad, Mauricio Cobourquiza. Evitar la huelga que estaba programada para el 17 de junio le costó al Gobierno de San Juan del Río casi medio millón de pesos. De acuerdo con el secretario de Administración, Enrique Fernández de Ceballos, esto incluyó el pago de las prestaciones que se adeudaban al gremio, cuentas pendientes que se tenían por medicamentos que pagaron de su propia bolsa a los empleados, así como la reinstalación inmediata de 19 personas. El funcionario aclaró que la Administración no le teme a la huelga porque cuenta con el personal suficiente para sacar adelante los servicios generales. Y recuerde que la información nacional e internacional más importante del periódico Excelsior puede encontrarla dentro del periódico AM de Querétaro. Por cierto, el portal de Excelsior está informando que Banco de Estados Unidos lanza primera tarjeta de débito válida en Cuba. El banco Stonegate de Florida es la primera entidad estadounidense en emitir una tarjeta de este tipo que ya puede ser utilizada en la isla. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de nuestras redes sociales y por supuesto aquí en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández, nos vemos en el siguiente corte informativo.